En esta revisión moderna de Silent Hill 2, el enemigo maniquí ha dado mucho de que hablar, ahora pueden esconderse o esperarnos agazapados para emboscarnos o incluso hay una variante trepadora que cual araña se desplaza por paredes y techos. El diseño de esta criatura recuerda bastante a un trabajo del artista de origen polaco Hans Bellmer, al que bautizó como la muñeca. Algunos pensaron que Masahiro Ito, quien estuvo al cargo de la creación de Monstruos de Silent Hill 2, se había inspirado en la obra de Bellmer, sin embargo, llegó a asegurar que no fue así, sino que buceó en el folclore japonés para fijarse en criaturas como Asinaga Tenaga, una pareja de yokais en la que uno de los seres tiene largos brazos y en el caso del otro, las piernas. De acuerdo a Ito, esta ilusión es fruto de la negación de James a recordar lo que hizo o quién es. Además, si nos fijamos en el par de piernas superiores, veremos que llevan piezas ortopédicas. La Lion Figure también encierra no pocos significados. Cuando James se topa con esta criatura, no es capaz de acordarse de haber matado a su mujer, pero tiene un vago recuerdo de conducir hasta el pueblo con el cadáver de alguien. En unos bocetos iniciales, este enemigo iba a llevar una camisa de fuerza que usan pacientes psiquiátricos. Quizá James lo era, o puede que representara su pérdida de libertad al verse obligado a cuidar de su esposa. La parte superior del cuerpo se inspira en una bolsa de cadáveres y este monstruo representaría varias cosas. Mary enferma, tumbada en la cama y también su cuerpo muerto. Las animaciones harían referencia a las agitaciones de un paciente experimentando dolor, que a su vez se inspiraron en los caminares de un compañero de trabajo de Ito, andando con las manos metidas en los bolsillos y escuchando música. Algunos jugadores aseguran que en el reflejo de la ventanilla de este coche no aparece la imagen de James, sino la de su torturador, Pyramid Head, quien incansablemente atormentaba al hombre en su estancia en Silent Hill. Cuando James visitó la sociedad histórica del pueblo con Mary, quedó muy impactado por uno de los cuadros exhibidos que mostraban a un verdugo atado al pasado de aquel lugar. James interiorizó esa imagen y junto a su sentimiento de culpa, dio lugar a ese acosador que debía castigarle por sus pecados. Del diseño de Pyramid Head podemos destacar algunos puntos. La forma del casco está inspirada en la de un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial, el King Tiger, concretamente la falda inferior, mientras que la silueta piramidal vendría de un avión, también germano, el Lipitz P-13A. Masajiroito es un fan declarado de los tanques y aviones alemanes y rusos de aquella época. Aunque llamemos al arma de Pyramid Head gran cuchillo o gran espada, en realidad cuando se modeló se tuvo en mente la mitad de unas tijeras. Como podéis comprobar aún se aprecia lo que vendría a ser el tornillo central. Y finalmente rematamos con uno de los aspectos descartados para este personaje que iba a lucir muy muy diferente, aunque Masajiroito tenía bien claro su rol y que debía ir con el rostro cubierto. En el Hotel Lakeview, el cual va transformándose poco a poco hasta tener su aspecto abandonado e incendiado, se puede encontrar un cuadro con la imagen de la casa donde vivía Alessa Gillespie. Su diseño se inspira en la pintura de Andrew Wyatt llamada Christina's World, que a su vez se basa en la casa Olson, localizada en Maine, justo el estado donde se ubica Silent Hill. Como bien saben los fans, el Hotel Lakeview está basado en el Hotel Stess Park de Colorado, que sirvió de inspiración para el lugar maldito del resplandor. Incluso fijémonos en la distribución de las estancias o reparemos en el detalle de la estufa que habría provocado el incendio que destruyó el hotel, donde aparece el nombre de Johnny, el personaje que interpretó Jack Nicholson en la película basada en la novela de Stephen King. En el Heaven's Night podemos hallar algunas referencias curiosas. Cuando María le ofrece a James una copa, este es muy reticente con su ingesta, y es que en la versión antigua del juego llegaba a reconocer que se excedió un poco abusando del alcohol para escapar del dolor y la soledad, así que podríamos llegar a decir que James tenía cierto problema con la bebida. En una caja de objetos perdidos se encuentra un anillo, presumiblemente una alianza. Se tratará de la del propio James. Si nos fijamos en sus manos, ya no lleva anillo alguno, tan solo se ve su marca. En un asiento vemos un traje algo picantón de enfermera, justo uno de los enemigos más comunes del juego. En una de las paredes podemos encontrar determinadas pegatinas. Una nos muestra unas colinas con la leyenda Three Peaks Tour, que indudablemente se basa en el cartel de la mítica Twin Peaks de la serie homónima de David Lynch. Aquí también podemos encontrar a Robbie, el conejito mascota del parque de atracciones de la ciudad y que conocimos en Silent Hill 3, juego donde también se nos introdujo al detectible Douglas Cartland, cuyo sombrero aparece en el Hotel Jackson, concretamente en la habitación 106, en la que precisamente estuvo con Heather Mason y en la que incluso aparecerá la marca del halo del sol. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál era la profesión de James? De acuerdo al compendio de sabiduría de las memorias pérdidas, era oficinista y este podría ser el motivo por el que encontramos precisamente un despacho pérdido dentro del escenario del laberinto. Una teoría muy interesante sobre el espacio-tiempo del juego nos lleva a pensar que James vive atrapado en un bucle infinito de castigo por el acto terrible que cometió. No paramos de encontrar notas y mensajes donde señalan su culpabilidad. Este cartel me llamó poderosamente la atención. Se puede leer en él. Yo estuve aquí. La imagen me evoca el primer encuentro con un monstruo en el Silent Hill 2 original, con esa reja y la forma de la silueta con brazos y piernas tan juntos que parece un lying figure. También podemos encontrar cuerpos con una similitud extrema o que directamente parecen clones de James. Por ejemplo, antes de enfrentarnos a Eddie podemos examinar unos cadáveres idénticos a Sunderland y cuando vamos a apuntarlos con la pistola siempre aparta el arma. Tampoco pasemos por alto conversaciones como las que hay con María en ciertos puntos. Por ejemplo, James no recuerda el parque donde le cuenta la historia de la bruja o la mujer dice que tiene un mal presentimiento antes de entrar a la zona final del hospital por donde tratarán de escapar y ella muere a manos de cabeza pirámide. Que por cierto, en esa huida tenemos que esquivar obstáculos de una forma que recuerda a pasajes similares de Silent Hill Suttered Memories. No olvidemos esos ecos del pasado, momentos que vienen a rememorar pasajes del juego original o podríamos decir que son vibraciones remanentes de ese bucle en el que podría estar James atrapado. Hablando de tiempo, es fácil ver que muchos relojes marcan las 9 y 10 minutos y esto podría ser una referencia a la resolución del puzzle original del reloj o podríamos fantasear con que se trata de la hora de la muerte de Mary grabada a fuego en la mente de James y por eso la ve proyectada en todos. Una gran cuestión que genera debate es cuándo sucedieron los hechos de Silent Hill 2. Masahiro Ito ha insistido no pocas veces por Twitter que la historia transcurrió originalmente a finales de los años 70 o durante los 80, pero no en los 90, además de tener claro que fue después de Silent Hill. En el episodio de María podíamos encontrar un calendario de noviembre que la mujer afirmaba que era de hace 10 años. Por la disposición de días, se trataría del mes de noviembre de 1973, por lo que la fecha actual entonces sería 1983, año que también vemos en algún calendario en el remake. El coche que conduce James es un Pontiac Ventura de 1977, que encajaría en la época o margen del que habla Masahiro Ito. También podemos pensar sobre la tecnología y objetos que se ven en el juego. Por ejemplo, en 1983, Sony lanzó la primera videocámara del mundo, la Betamovie BMC-100P, que empleaba cintas beta. En 1984, JVC comercializó la GRC-1, la cual usaba cintas VHS-C, una variante más pequeña que el VHS normal que requería de un adaptador para ser reproducida. Y en 1985, Panasonic sacó su M1, la primera cámara que empleaba una cinta VHS estándar. Teniendo en cuenta que en el juego todavía se emplean cintas VHS, reproductores para las mismas, cámaras de vídeo de aquel formato, o el aspecto de la tele donde a James le refrescan la memoria, diríamos que los 80 podrían ser una buena época para situar a Silent Hill 2. No obstante, reparemos en otros detalles que nos llevan a los 90, más allá de ese material de una web de Silent Hill Homecoming, con un supuesto diario de Alex Epper, en el que habla de los hechos de Silent Hill 2, fechándolos en 1993. De acuerdo a aficionados a las armas, la pistola que encuentra James en el bloque de apartamentos es una Beretta 92FS Centurion, la cual comenzó a fabricarse en 1992. En una receta de farmacia podemos ver una fecha que no se aprecia muy bien el año, se trata de 1982 o 1992. La verdad es que parece complicado poder situar los acontecimientos de Silent Hill 2 en un año muy concreto. También es interesante comprobar qué hay en el recibo, nombres de medicamentos escritos malintencionadamente o combinaciones de medicinas reales que serían Revlimit, Bondormil Berolin, Alprazolansanax e Imantinib. Unos están indicados para el tratamiento oncológico de cánceres como el mieloma múltiple, algunos linfomas o determinadas leucemias, mientras que otros van enfocados a combatir el insomnio, los ataques de pánico o la ansiedad. A partir de aquí podríamos deducir que Mary sufría de algún tipo de cáncer devastador que la obligó a tomar aquel terrible cóctel de medicamentos y que incluso esos temblores de manos de James podrían ser fruto de la ansiedad y que él también estaba medicado para tratar su estado emocional. O quizá esas manos se sacudían así por algún motivo más perturbador. ¿Es posible que James acabara de asesinar a Mary poco tiempo atrás? ¿Será verdad que en el asiento trasero de su coche se encontraba el cuerpo de su mujer, tal y como señala uno de los finales del juego, la propia novelización del original o que para Ito es el ending correcto? Gracias a la posibilidad de modificaciones para mover la cámara se ha podido contemplar el interior del vehículo y efectivamente se aprecia una colcha en los asientos traseros pero quizá algo plana para estar cubriendo un cuerpo. No obstante, al descender con la cámara se puede encontrar un modelo más abultado. También señalemos que podemos encontrar una tumba abierta. ¿Será el lugar donde James planeaba dejar descansar el cuerpo de su mujer y el dolor de manos se debe por cavar aquel agujero? Imaginemos la secuencia de James practicando ese hoyo en el cementerio, volviendo después al aparcamiento para recoger el cuerpo de Mary y sufrir algún tipo de desconexión mental que le provoca olvidar lo que acaba de hacer. Y vaya, casualmente esa tumba se encuentra en la partida plus tapada y en ella se puede recoger el libro de Ceremonias Carmesí que junto con otros objetos nos brindará el final del renacimiento donde James tratará de conseguir que su esposa resucite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!